La primera vez que siguió el tren, nos asustamos toda la gente. ¿Cuando el tren sonó por primera vez aquí? Ay, sí, porque era un ruidazo, se hacía la tierra así, uno sentía pues, y nos dio mucho miedo toda la gente. De todas las frutas, desde frutas, mamella, aguacate, zapote, naranja, naranjalima, limones. De la gente del municipio parte todo, parte de la diversidad cultural, parte de la diversidad productiva, parte de la actividad económica, de ahí parte todo. Espero les esté gustando este recorrido, esto es Descubriéndose Iracuaretiro. Para los alumnos era muy complicado hacer las tareas, igual nosotros como que no recapacitábamos por completo en eso y seguíamos dejando tareas, pero no había biblioteca, no había internet, los libros eran muy escasos porque les tocaba comprarlos. ¡Vamos! ¡Vamos! En Siracuaretiro, estamos construyendo juntos gobierno municipal.